Gracias. Muchas gracias, Ángel Luis, por colaborar, por patrocinar también este tipo de actividades. Que no solamente tienen el valor de la reivindicación, sino también el valor de la literatura. La reivindicación a través del arte adquiere un valor diferente. Os voy a contar un poquito de Leila, no demasiado. Es profesora de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Es responsable de comunicación de la Red de Derechos Humanos, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Es especialista en Oriente Medio y goza de reconocimiento internacional como ponente, conferenciante y colaboradora de diversos medios. Es hija de padre sirio y madre gallega, con lo que es capaz de hablar y pensar en árabe, en gallego, en español y probablemente en alguna otra lengua. No probablemente, seguro que en alguna otra lengua, como inglés y francés también. Creció entre Damasco y Santiago, que es una cosa bastante interesante, aunque probablemente no sea chocante. Y esto hizo que despertara su interés sobre las diferencias y sobre las cosas que pasan en distintos sitios que merece la pena observar. En 2013 participó en la creación del portal Siria Pantau, que es un portal en el que se muestra la resistencia cotidiana en este país. Y finalmente, escribe una novela que le cuesta escribirla más o menos cinco años, porque es lenta. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Es una novela magníficamente documentada, en la que vais a encontrar en las primeras páginas la confesión emocionada de una mujer madre que habla de su no heroísmo, que declara que no es heroica. Y, naturalmente, habla de la situación terrible de Siria en el principio, especialmente, y en el final también de esta novela. Y hay veces que se te rompe el corazón directamente, porque la situación de Siria no es para otra cosa. Pero habla también de cosas muy interesantes, como de comida. En esto, emula Vázquez Montalbán y da algunas recetas que merece la pena intentar hacer. Y habla de comida Siria, que es bien interesante. Pero habla también de la Siria, que ella ha conocido en tiempo pasado, que es un país bastante desconocido para todos nosotros. Por lo menos para mí, en el que, bueno, una de las protagonistas que además refleja el libro, Sara, habla de cuál era su profesión antes de toda esta tragedia. Y era una profesional del marketing. Y una mujer avanzada que trabajaba en redes sociales y en otras historias. Entonces, habla, y lo menciona muchas veces, del orgullo. El orgullo de ser Siria. Hay un momento en el que grita, alguien le dice a Sara, grita, soy Siria. Pero no, grita lo más alto. Habla del orgullo de ser Sirio, Palestino o cualquier otra cosa. Pero también habla de música. Una de las narradoras y protagonistas también del libro toca el laúd y habla de música. Y habla del voluntariado. Hay una parte, hay un personaje que representa todo esto. Bueno, todo esto y algunas cosas más caben en estas 400 páginas escasas con un glosario bien interesante. Y es verdad que es ficción, pero no tanto. Y es ficción, aunque es ficción que imagina Leila a través del conocimiento que tiene de la situación de Siria y de lo que ha sido Siria. Bueno, pues no quiero gastar más tiempo. Sí, bueno, yo quería decir solo algunas cosas que ya has dicho tú, o sea que no las voy a repetir. Mucho lo siento. No, 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 me parecen perfectamente dichas. Simplemente decir que la presentación de este libro, con Turpial y con la librería Icaro, participa al foro y en esta iniciativa el espacio de lectura y compromiso del que tenemos ya, bueno, varias presentaciones últimamente. Bueno, simplemente decir de Leila, además de lo que ha dicho y del tema que va a tratar, cómo nos toca directamente a la gente del foro y sé que a muchos ciudadanos de Segovia, ¿no? El tema de los refugiados, el tema de los migrantes, el tema de la tragedia cotidiana que se está viviendo en las fronteras europeas, las muertes que van goteando, no poco a poco, sino masivamente, o sea, ante nuestros ojos de una forma obscena. Yo creo que ya no es, creo que ese nombre le viene muy bien y el apagamiento, como se va ensombreciendo por parte de los medios, este tipo de noticias porque dejan de ser actualidad, penosamente, dejan de ser actualidad. Pero lo curioso es que mantenemos un grado de penumbra sobre el conocimiento de lo que ha sucedido, que está sucediendo en Siria, que es absolutamente sobrecogedor cuando, como ciudadanos y como personas que tenemos una cierta inquietud, queremos conocer la verdad de los hechos, ¿no? Sobre todo cuando esa verdad afecta a muchos seres humanos que sentimos tan cercanos, ¿no? Y cuando tenemos una persona como Leila, todavía más, porque es de alguna manera hacer presente a muchos compatriotas suyos que nos parecen que viven como a miles de kilómetros, a miles de kilómetros culturales, a miles de kilómetros, muchos sentidos. Bueno, simplemente hacer tres anotaciones que tienen que ver con Leila y que tienen que ver con todo este contexto. El primero que sea siriano, que vaya a hablarnos sobre lo que está sucediendo en Siria desde hace años, desde hace cinco años, esta guerra civil cruel y devastadora, para intentar comprenderlo. Si no nos retrotraemos al origen, no podemos entenderlo. Y si no hablamos de las primaveras árabes y de lo que eso significó, no podemos entender qué es lo que está sucediendo hoy. Porque las primaveras árabes tuvieron una eclosión en el norte de África, en el Sahara Occidental y también en el Oriente Próximo y de rechazo también en España en el 15M. Y después, por supuesto, en Estados Unidos, Inglaterra y ahora tenemos la Nui de Búho en Francia, que forma parte de ese mismo movimiento. Somos partícipes de lo que sucedió allí y de lo que nos sentimos herederos. Lo que vino después en el mundo árabe, en el norte de África, en el Magreb, en el Sahara Occidental y en el Oriente Próximo, es una historia de decepciones, de cómo todo eso dio paso primero a la caída de las dictaduras y después a una reacción todavía mucho más virulenta apoyada por activa, por pasiva, por elementos activos occidentales que no han dejado pasar la ocasión para seguir ocupando un lugar central en el tablero tan estratégico que se movía allí. Bueno, gracias por venir aquí, por intentar aclararnos este grave conflicto que sentimos tan cercanos. Lo segundo, como activista de derechos humanos. Porque en este momento en el que el miedo parece ser que nos ateraza y las reacciones son de volver a las identidades y volver a las fronteras y decir voy a conservar mi cultura, como dicen los daneses, vamos a conservar nuestra cultura y eso nos da derecho a tomar determinado tipo de decisiones, incluso legislativas, para rechazar al otro, estamos poniendo en primer plano un problema que tiene mucho que ver con Europa y con nuestro pasado, que es el otro. Nosotros hemos tratado muy mal al otro, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial debió de ocurrir como un proceso de psicoanálisis colectivo, y decir, bueno, el descubrimiento de los derechos humanos no es del 45, pero en el 45 Europa se da cuenta de que hay algo que es común y que tiene una traición muy lejana, que es que todos los seres humanos somos seres racionales y somos hermanos en lo esencial, aunque después participamos de identidades múltiples que lo único que hacen es enriquecernos. Bueno, pues yo creo que el origen y el fundamento de los derechos humanos está en que a nadie se le puede tratar de forma diferente porque forma parte del mismo tronco humano en el que todos nos sentimos reflejados. Y el ser activista y defensora de los derechos humanos en este momento creo que es absolutamente básico, porque los derechos humanos forman parte de algo que está en juego y que hay que defender. Y lo tercero, traernos un poquito de luz sobre lo que pasa, ¿no? Porque estamos viviendo sobre noticia tras noticia, pero nos da la impresión de que en vez de aclararnos nos oculta lo que ocurre. Hace un mes y medio hemos tenido aquí presente a un periodista que se supone, que además era un periodista reputado, Javier Monjas, no me cuesta decirlo, con una dilatada historia profesional que nos estuvo contando unas cosas absolutamente alucinantes del problema sirio y del problema de los refugiados. Hay un artículo, si alguien lo quiere coger, que lo refleja un poco más extenso. Pero una de las cosas que vino a decir hace mes y medio es que la guerra en Siria ya no existía, que ya no había guerra en Siria. Entonces, bueno, una de tantas falacias que están corriendo por ahí y que se dicen en una universidad, frente a profesores de la universidad, frente a alumnos de la universidad que están estudiando Derecho Internacional y frente a gente que va de fuera, en una jornada que se llama Derechos Humanos y Refugiados. Entonces, bueno, gracias por estar ahí. ¿Cómo que no había guerra? ¿Qué quiere decir eso? Que ya no había guerra, que se habían acabado los bombardeos de Rusia y que ya el Estado Islámico se había retirado y estaba situado en una zona en la que controlaba, pero que ya no agredía. Y bueno, él se acusificó diciendo que ya no había guerra en Siria. Y lo dijo, además, cargado de razón. No era una... no se le había ocurrido por el camino. Cargado de estupidez, ¿no? Bueno, cargado de razón. Directamente es una tontería, ¿no? Bueno, simplemente hemos podido estar en estas tres cosas. De río. Muchas gracias, Claudia. Pues sí, muchas gracias compañeros, muchas gracias a Ícaro, a Turpial, gracias a ti también por estar aquí y a Rufino también, siempre nos recibe muy bien. Es que lo que cuentas es interesante, ¿no? Porque lo que ocurre en Siria y en Oriente Medio desafía toda lógica. O sea, hemos llegado a un punto en que se confunden las opiniones con los hechos, pero de una manera tan atroz a veces. Es decir, a mí me niegan a veces que Rusia haya bombardeado hospitales. Rusia sale diciendo que no ha bombardeado un hospital y decimos, bueno, pues con esa falacia de neutralidad periodística, pues hay quien dice que Rusia ha bombardeado y hay quien dice que Rusia no ha bombardeado, ¿no? Incluso eso es opinable. Pero es que no es opinable que Rusia haya bombardeado hospitales, los ha bombardeado. Hay evidencias, hay víctimas, ojalá no las hubiera, pero hemos llegado ya a un punto de ruido, de propaganda, de caos mediático, en el que realmente es muy difícil que entren corresponsales extranjeros y los que entran, pues terminan secuestrados. Entonces, es todo un poco copia-pega y se crea la realidad y se construye la realidad en función de la ideología de cada uno. Entonces, si de repente un grupo de personas se posiciona con la injerencia rusa y decide que Rusia es el menor de los males o es una alternativa al imperio estadounidense, pues de repente construyen la realidad basada en la idea de que Rusia ha entrado en Oriente Medio para salvar a Oriente Medio. Cuando es obvio que Rusia, pues del mismo modo que Estados Unidos, son fuerzas imperiales con sus propios intereses y que buscan la hegemonía en la región. Y se confunde también el posicionamiento de Estados Unidos o Rusia con la legitimidad o no de los movimientos populares. Es decir, un movimiento es legítimo o no porque es legítimo o no. No porque Rusia o Estados Unidos se posicionen a favor o en contra. O sea, que Estados Unidos o Rusia se posicionen a favor o en contra no determina lo que es correcto o incorrecto. Determinará en función, digamos, lo que a ellos les interesa en cada momento defender. A nadie les sorprende, por ejemplo, las alianzas que hubo durante la Segunda Guerra Mundial que terminaron con el fascismo y que en algunos casos eran alianzas tremendamente enrevesadas, muy oscuras. Una unidad de acción que no significa que estuviésemos de acuerdo con todas las partes pero que digamos que se entiende que fue un momento de unidad de acción contra un enemigo. Entonces es obvio que lo que hagan las potencias internacionales no legitima ni deslegitima las demandas, las aspiraciones de los pueblos. Simplemente ellos intentan utilizar tanto revoluciones como dictaduras como contrarrevoluciones en función de sus propios intereses. Entonces hay que separar la estrategia que va por un lado y luego la gente que tiene derecho a levantarse contra una dictadura a pedir dignidad, a pedir justicia, a pedir libertad. Son dos cosas que funcionan, digamos, al mismo tiempo. Bueno, yo siempre cuento que crecí entre Damasco y Santiago de Compostela pero que incluso en Santiago de Compostela hablaba sobre Siria en susurros porque ya había interiorizado el miedo. Porque ya con ocho años que volví ya había interiorizado que no se pueden decir ciertas palabras, que no se puede hablar del presidente. Y algo muy significativo que ocurre en estos países con dictaduras tan cerradas porque los sirios no se comparan con Egipto, no se comparan con Idab. Se suelen comparar con Corea del Norte y se suelen comparar con Eritrea. Entonces son esos contextos donde nada sabemos, donde nada se filtra hasta el exterior. Es decir, ¿quién sabe lo que está pasando en Eritrea? ¿Quién sabe lo que está pasando en Corea del Norte? Son ollas a presión que están tan controladas. Por ejemplo, Corea del Norte es el único país del mundo que todavía no está conectado a Internet. Entonces las dictaduras que verdaderamente funcionan son esas en las que nada se sabe, en las que nada se filtra hacia el exterior y que consiguen de verdad aislar a la ciudadanía entre sí y hacia el exterior. Entonces yo creo que ahí está la clave, de que hoy nos cueste tanto entender Siria. Porque durante 50 años no hubo nada. Yo crecí sin oír jamás un telediario abrir con Siria, sin hablar de Siria, alguna noticia exótica sobre la comida, el falafel, el hummus, palmira, qué bonita era. Es decir, poco más que algunas pinceladas orientalistas de la belleza de los paisajes. No había mucho más que eso. Entonces cuando nos faltan 50 años de bagaje, normal que nos falten claves para entender por qué ha derivado la cosa hacia la situación actual. Entonces creo que el problema, uno de los problemas principales, que no lo había con otros países que eran más conocidos, es que Siria no se conocía. Estaba muy controlada y no podían entrar con responsables extranjeros. En 1982 se produjo lo que los historiadores llaman la masacre más mortífera de un gobierno árabe contra su población en la historia reciente de Oriente Medio. Que fue la masacre de Hama en 1982 de Hafe del Asa, el padre del actual presidente, contra decenas de miles de personas que a día de hoy no se ha conseguido delucidar si fueron 8.000, 20.000 o 80.000. Porque no logró, ni siquiera entraron con responsables apenas después para medir eso. Entonces hay que entender que era un agujero negro y que de un día para otro pasó de ser un agujero negro mediático a ser el principal productor de vídeos de YouTube de la región. Todos los días flujo de contenidos, contenidos, contenidos. ¿Quién grababa estos vídeos? La propia ciudadanía, la gente. Que decía, pues es que si nosotros no contamos lo que está pasando aquí dentro nadie lo va a saber, porque nadie viene y porque nadie lo entiende. Entonces, decenas, cientos de miles de vídeos pero ¿qué pasa con esos vídeos al cabo del tiempo? Que si no hay contexto, al final ¿cuánta información es demasiada información? Se convierte en ruido, falta ese contexto. Nos llega bombardeo, bombardeo, bombardeo y no sabemos muy bien qué hacer con esos contenidos. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Qué está pasando? Entonces eso es lo que hemos visto en estos últimos años. Que se ha ido, cada vez hay más contenidos pero no sabemos desde fuera cómo contextualizarlos. Entonces, como no sabemos cómo contextualizarlos volvemos a los filtros que conocemos. Volvemos a las gafas de mirar la realidad que nos son más cómodas. ¿Y cuáles son esas gafas? Pues son las gafas de la dicotomía. Oriente Medio se ve a través de dicotomías. Siempre dicotomías. Nosotros no concebimos que en un país como España haya blancos y negros. Sabemos que hay miles de matices, que hay miles de complejidades, que hay miles de grados. Pero cuando hablamos de Oriente Medio y de Siria en particular hablamos de rebeldes y moderados. ¿Qué es eso de rebeldes y moderados? O sea, hay árabes musulmanes buenos con los que podemos hablar y luego hay otros que son radicales o sea, radicales y moderados. Imaginaos si clasificásemos la población española en radicales y moderados. Y sin embargo lo hacemos a diario como Oriente Medio. No hay nada más. Hay los radicales, los moros buenos y los moros malos. Entonces eso ya es posificarlos. Eso ya es deshumanizarlos. El primer paso para un genocidio, eso lo saben los historiadores, es la clasificación. Bueno, pues ya estamos clasificando. Radicales y moderados. Otra dicotomía. La dicotomía de la geostrategia. Hay que elegir entre posicionarse con Rusia o posicionarse con Estados Unidos. Bien, pues es que no hay que elegir porque es una trampa. Es la trampa de la real política. Es volver a caer de nuevo en esquemas que no representan a la ciudadanía. Y el único derecho que tenemos como ciudadanía y que debemos reivindicar es el derecho a no responder a esa lógica geostratégica de o con ellos o con nosotros. Entonces, no. Estamos con la gente. ¿Y qué pide la gente? Pues sí, es complejo. Es difícil de entender quién es quién, quién quiere qué, quién lucha contra quién y quién pide qué. Eso es lo difícil. Pero eso es lo justo. Lo que no es justo es decidir lo que es legítimo o no en función de las fichas que mueve un día Rusia y otro día Estados Unidos. Un día Irán y otro día Arabia Saudí. Así no se entiende lo que es legítimo o lo que no es legítimo. Otra dicotomía. Los árabes, y esto es muy orientalista, o son el eje del mal, son los responsables de todos los problemas que aquejan al mundo, o son, que me parece aún peor, marionetas del sistema, marionetas de los imperios. Son marionetas al servicio de la CIA, al servicio de Estados Unidos, al servicio de la Rusia, al servicio de... Bien, pero es que no son marionetas. Es que tienen sus propias dinámicas internas también. Es decir, lo que pasa en Siria no solo tiene que ver con lo que determina Rusia o Estados Unidos, también tiene que ver con factores internos. Cuando pensamos en España o en Italia o Francia, no pensamos en clave de qué posicionamiento tiene Estados Unidos con respecto a... No. Y cuando pensamos en la guerra civil española, es obvio que hubo condicionantes internacionales, hipopolíticos, y que el abandono de la República en ese momento tuvo mucha responsabilidad. La comunidad internacional que dejó caer a España en manos del fascismo, mientras el resto de Europa se liberaba del fascismo, pero no se nos ocurre pensar que las claves para entender lo que pasó en España fueran geopolíticas. Entendemos que había dinámicas internas, que había cuestiones de justicia social, económicas, políticas. Y cuando pensamos en Siria y en Oriente Medio, no hacemos esas lecturas. No pensamos en cuál es la distribución de la riqueza. ¿Quién ha monopolizado los recursos? ¿Cómo está la gente del campo? ¿Cómo está la diáspora del campo a la ciudad? ¿Qué pasa con esa sequía que asoló el campo y a la que el gobierno de Hafez el-Assad no puso jamás freno y sumió a cientos de miles de personas del campo en la miseria? Tuvieron que emigrar a la ciudad y no había nada para ellos. Entonces, es en gran medida un fuego levantamiento de los pobres contra los ricos, de los que no tenían nada que perder contra los que defendían el status quo. Y sin embargo, y aquí está la siguiente dicotomía, pues hablamos de laicos o hablamos de musulmanes, islamistas, sectarios, digamos, todo en un mismo saco. Entonces, la última dicotomía es el factor religioso, identitario, sectario. Nos parece impensable que la ciudadanía árabe se pueda mover por cuestiones políticas, económicas, por derechos, por demandas, por cuestiones sociales. No, es que son muy religiosos, se mueven por instintos tribales, son chiítas, odiaban a los sunítas, los otros odiaban a los salawítas. Ya, pues que la gente que se levantó en Siria contra la dictadura era de todas las confesiones, de todas las etnias, de todas las procedencias. Una mayoría de gente humilde, porque es cierto que tenían más que perder, y los que tienen algo que perder, pues son más reacios al cambio. Entonces, la forma de leer lo que ocurrió en Siria y en el resto de la región en 2011, es entre los que se benefician del status quo y quieren mantenerlo, y los que no tienen nada que perder y quieren que las cosas cambien, y quieren justicia y quieren derechos. Esa lectura no la hacemos. Volvemos a los filtros identitarios, volvemos a la geopolítica y volvemos a preguntarnos qué quiere Rusia, qué quiere Estados Unidos, qué quiere Irán y qué quiere Arabia Saudí. Es obvio que todo eso no solo es condicionante, sino que es la clave de todo, la geostrategia es clave, porque Siria hoy no parece ya de los sirios, parece del resto de las potencias. Pero para entender por qué los sirios están como están, hay que escucharles y hay que entender qué es lo que quieren, qué es lo que piden, qué es lo que reivindican. Y esto, pues fruto de esta frustración de ver tantas dicotomías a diario, a diario, a diario, y yo escribo muchos artículos, me daba la impresión que cada vez contribuía incluso yo más a esa marasma de ruido, de opinión, y me parecía más importante pues escribir una novela que acercase a la gente, a la realidad cotidiana de esos inicios en 2011, de por qué la gente salió a la calle, de qué pedían, y hay algo muy interesante que me lo dijeron varias personas que leyeron la novela, que para mí era un medio para conseguir un fin, que era pues mostrar la realidad cotidiana siria, mostrar qué come la gente, pues cómo baila, cómo se relaciona, pues cuando se echa novio, pues la diferencia entre echarte novio en la universidad, o que te amañe tu madre un matrimonio, las diferencias en todo eso, la vida cotidiana. Y para mí eso era un medio para conseguir un fin, que era contar lo que yo quería contar. Y ahora lo que todo el mundo me está diciendo me hace pensar que lo que para mí era un medio es el fin en sí mismo, que es mostrar esa cotidianidad. Que el objetivo, si consigo cumplirlo, será el acercar a gente, a unas personas que nos parecen tan lejanas y que en realidad son iguales que nosotros. Quieren lo mismo, al final todos queremos lo mismo, todos queremos una vida digna, todos queremos que nuestros hijos están bien, todos queremos enamorarnos, todos queremos estar tranquilos, todos queremos no vivir rodeados de injusticias. Entonces, al final, me parece que lo que yo pensaba que era algo secundario o más baradí, pues creo que es la gran, digamos, aportación, si es que esta novela supone una aportación, quiero pensar que es el mostrar los distintos matices de la sociedad siria. Hay cristianos, hay musulmanes, hay chiítas, hay palestinos, hay una población palestina muy, muy extensa, muchos de ellos se posicionaron contra la dictadura y han pagado un precio muy alto, entonces uno de los principales protagonistas es un palestino sirio de Yarmouk y se muestra la evolución de ese barrio de Yarmouk que fue clave en las protestas, entonces, pues lo que sí me gustaría es un poco provocar esa mirada más cercana al otro, esa empatía y sobre todo que enganche la historia a un punto en que a uno le apetezca conocer ese país, que bueno, queda poco, todavía queda algo y que me gustaría que nos asomásemos a ese país, pues como yo lo conocí, como yo lo recuerdo y que lo que podamos recuperar de ese país pues que no caiga en el olvido porque creo que va tan deprisa la historia, se ha acelerado tanto la historia, son tan rápidos los cambios que enseguida se pierde la memoria de la depresión, entonces, pues esta novela es un intento de reivindicar la memoria de esas poblaciones de la región que un día dijeron basta y que cuando han venido todos los radicalismos a ocupar los puestos de esas dictaduras y todas las fuerzas reaccionarias y ellos han seguido luchando y hay gente en Siria hoy, por más que nos cueste creerlo, que sigue luchando, que sigue resistiendo. A mí me decía un amigo iraquí hace años, es que Leila, es que ser iraquí y levantarse cada mañana es un acto de resistencia y bueno, pues ser sirio o Siria hoy en Siria es un acto de resistencia también. Muchas gracias. Muchas gracias, Leila. Se me había olvidado decir en la... porque estaría muy bien que conociéramos Siria y que pudiéramos conocer Siria... Ah, perdón, yo creo que se me oye, ¿no? ¿Puedo orientar un poco más? Yo creo que deberíamos... Sería estupendo que pudiéramos conocer Siria, aunque en este momento no es nada fácil. Pero sí sería estupendo también que cubriéramos el objetivo de esta reunión y es que leyerais el libro. En el libro hace poco decía y nos lo han dicho dos personas diferentes, a Leila y otra persona a mí y lo comentábamos antes. Había alguien que decía que este es un libro imprescindible para entender Siria. Y es cierto, es un libro imprescindible para entender Siria y además es un libro no solamente imprescindible sino básico. Para la gente que conocemos tampoco de Siria, pues este libro nos puede ilustrar. Hay una cosa que se me olvidaba decir al principio que también contiene este libro y que es de los elementos que decía Leila que no le parecían elementos básicos sino adicionales. también hay historias de amor porque forma parte de la vida y porque forma parte de la vida cuando las cosas se dan bien y cuando las cosas se dan mal. Volví a leer tres líneas del final del libro que no es de la parte horrorosa que decía en el principio sino de la aclaración final. de la aclaración final que dice Leila dice en este momento me gustaría poder añadir que todo lo que han leído es ficción y que cualquier parecido con la realidad es coincidencia o fruto de su imaginación de los lectores pero no lo es ni siquiera de la mía. Lo cierto es que la mayoría de los personajes que habitan esta novela están inspirados en experiencias vividas por personas que he conocido o de las que he leído o de las que he oído hablar. Bueno, pues efectivamente este es el libro por eso es un libro que está lleno de vida y además y por ser una novela y cuando dice Leila que eso es fruto de nuestra imaginación pues es que los lectores además cuando leemos este libro estamos construyéndolo también y lo construimos naturalmente con nuestro conocimiento o desconocimiento y con nuestros perjuicios. Es un libro que apasiona también cuando lo empiezas a ver es cierto y lo decíamos antes no puedes dejar de leerlo cuando nos llegó a la editorial el original el primero que lo leyó es Iñaki y nos dijo a todos tenéis que leerlo inmediatamente no sé si porque lo publicaremos o no pero porque es un placer leer este libro sencillamente. Y claro cuando lo leímos el resto de la editorial que no es que seamos 500 personas pero somos 5 pero bueno es numerosa es numerosa somos un grupo un grupo grande somos varios cuando es cierto que cuando lo leímos a todos nos apasionó el libro yo os propongo que lo leáis y que nos contéis también las cosas porque los libros se hacen con la lectura no tendría sentido no se cumpliría el objetivo de Leila que no sé si era solamente reivindicativo era un desahogo estaba haciendo un análisis para liberarse de un montón de diablos que tendría en la cabeza pero no se completaría el libro si no hay suficiente número de gente que lo lee y que además también opina está muy bien en los foros de lectura también está muy bien recoger la opinión de los lectores y en este momento que lo podemos hacer tan fácilmente pues os invito a que nos contéis en la web que aparece en el libro que nos contéis y habrá gente que dirá pues mira esto me parece una mierda pues le matamos a ese que dice eso y se acaba pero que contéis vuestras opiniones matizadas y que nos contéis que reciben porque es importante para la vida del libro pues muchas gracias a todos por venir disculpar disculpar el retraso que hemos tenido en la presentación pregunta ¿alguien tiene algo? y pregunta por favor si te haréis ganas aprovechar que está Leila y que sabe todo y además se nota que es profesor sí se nota se nota se nota aunque Siria hay una y hay otra aunque Siria tiene una identidad histórica por la situación en que está han pasado por ella infinidad de pueblos o sea desde Sirios a Sirios Egipto Egipcios Otomanos los últimos que estuvieron antes de la del final de la Primera Guerra Mundial sin embargo la Siria actual es de finales de la Primera Guerra Mundial creo que es cuando se divide se divide esa zona de una determinada manera una parte que es Palestina queda del dominio inglés y Siria queda del dominio francés y demás es decir que Siria con lo que tiene alrededor tiene que tener unos contactos o unas empatías históricas grandes si hay una o sea si hay una personalidad Siria muy definida o es o es más está más diluida es menos menos importante el ámbito nacionalista en Siria construido como en algunas zonas pues hay un sentimiento nacionalista bastante fuerte es verdad si si hay una cuestión digamos identitaria étnica pues hay es que es muy es muy interesante la distribución la cantidad de 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 gente que hay digamos de procedencias distintas imaginaos que hay barrios en Damasco donde todavía se habla en arameo imaginaos que puede ser eso que se habla en arameo y luego hay pues eso hay 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 kurdos hay ismailitas hay digamos un montón de confesiones que fuera ni siquiera conocemos bien que exista toda esa diversidad que es algo muy histórico porque Damasco se conoce como la primera ciudad habitada del mundo es la primera ciudad del mundo entonces hay tantos restos y tanta historia ahí que es cierto que conviven muchas muchas cosas pero luego es verdad que ha habido un sentimiento nacional que tiene mucho que ver con la la independencia también de la de la conquista francesa o sea los sirios fueron muy fieros en quitarse encima a los franceses en los años 40 fue durísimo fue tremendo o sea hubo una masacre de la de la de la aviación francesa que lo cuento también en la novela contra un un barrio de Damasco que los historiadores comparan con el Guernica y entonces pues la la lucha contra los franceses y luego hubo un proceso de arabización por ejemplo en Líbano que se digamos cuando Líbano se liberó de la ocupación francesa no se desafrancesaron entonces tú vas a Líbano hoy siguen hablando francés siguen teniendo muchos dejes sigue habiendo mucha influencia cultural francesa en el país pero los gobiernos siguientes a la colonización francesa pues se empeñaron en re-arabizar a velocidad de vértigo todo las instituciones se retiró el francés de todas las instituciones la lengua árabe era impuesta no había restos ni vestigios de nada que tuviera que ver con Francia entonces eso se sumó a un sentimiento nacional de independencia y sobre todo porque aunque Siria es el país siria pero en árabe Siria es Sham perdón Damasco es Sham y a la vez Sham significa el Levante entonces los sirios se sienten sirios pero también se sienten parte de la gran Siria o digamos el referente de la gran Siria que incluye esa Siria anterior a saéxpico que es Siria Líbano Palestina entonces todo eso también es Siria se habla de Siria como Siria y luego se habla de la gran Siria entonces los sirios siempre han tenido el sentimiento de orgullo de somos parte de la gran Siria y los sirios se sentían pues tanto por cuestión de esa identidad como después lo fomentó mucho el régimen de Assad fomentó mucho el vincular la dictadura como forma de supervivencia de la dictadura con el sentimiento nacional entonces nosotros somos el bastión de la gran Siria contra Israel entonces claro el discurso de nosotros estamos enfrentados con Israel y somos el único país árabe que le da algo de caña a Israel aunque solo sea discursiva porque es verdad que no han lanzado ni un solo petardo en 30 años solo los lanzan contra civiles sirios y de hecho uno de los personajes de la novela le grita a un a un a un Shabija le llamamos nosotros en árabe a un mercenario asadista le grita ¿qué hacéis? entrando aldeas a matar sirios Israel no está en esa dirección entonces es un grito que se hacía mucho en Siria el decir mira Israel está hacia allá o sea ¿por qué estáis bombardeando sirios y no habéis sido capaces de lanzar un petardo Israel? no es que esté aquí animando a nada parecido pero quiero demostrar la contradicción entre que son incapaces de verdad de plantarle frente a Israel y solo se atreven con civiles desarmados entonces eso ha contribuido a que también tanto dentro de Siria como en el resto del mundo se vea ese gobierno como el bastión de lucha contra Israel y eso ha permitido que sobreviva y mucha gente dentro de Siria también lo ha visto así también ha caído en la trampa y también porque es normal que viviendo en esa dictadura también hay mucho lavado de cerebro yo lo tenía de niña de hecho algo que cuento ahí también es que los padres tienen miedo de hablar delante de los niños entonces los padres no hablan en alto de nada que puedan oír los niños porque luego van los niños al colegio la figura del educador político que también aparece en la novela entrevista a los niños y les pregunta ¿qué opinan tus padres de esto? de lo otro los sacan el niño cuenta y al día siguiente los padres desaparecen o sea esto ocurría entonces ha habido una vinculación muy fuerte entre el gobierno de Assad y el sentimiento de nacionalismo árabe antisionista que yo creo que tiene mucho que ver con que este gobierno haya conseguido sobrevivir y con que buena parte de la izquierda antiimperialista todavía lo vea como un bastión de resistencia cuando es un gobierno genocida por ahí detrás había un compañero yo primero comentar lo del tema de la dicotomía que ya has comentado creo que es bastante es un tema bastante actual incluso en España que cuando no se quiere tener un pensamiento crítico simplemente se surge a eso y no se pone esa expresión sobre lo que y la pregunta vale y la pregunta en realidad era ¿cómo se ve en Siria el tema de Kurdistán? es que es una cuestión muy compleja a ver los kurdos no son un todo homogéneo entonces imaginaos por hacer una analogía algo que podamos nosotros conocer pues imaginaos los gitanos que están esparcidos por el mundo hablan distintos idiomas sí que hay una identidad sí que hay un arraigo sí que hay unas cosas compartidas pero imaginaos pues cuántas diferencias hay también en la visión del mundo que puedan tener un gitano en España un gitano en Rumanía es decir los kurdos están esparcidos en un montón de países yo hablaba el otro día con un amigo kurdo que me contaba que distintas milicias de kurdos de distintos países hablan entre ellos en inglés o sea ni siquiera en muchos casos hay una lengua común porque son variantes muy diferentes de la lengua kurda la que se habla en Irán la que se habla en Siria en Irak entonces no es un todo homogéneo han convivido durante años y siglos en distintos países entonces se han permeado también de cuestiones culturales de cada país de reivindicaciones de cada país es decir hay muchos kurdos en Siria que han sufrido la opresión del régimen de Assad de hecho el gobierno de Bashar al Assad les quitó la nacionalidad a una buena parte de la población kurda repobló todas las zonas kurdas con colonos árabes prohibía los nombres kurdos entonces pues un amigo mío que se llama Salar o otro que se llama Zinar pues son Mohamed y Yasin para el exterior luego en casa los llaman Salar y Zinar es decir les desproveguen de derechos entonces Assad ha instrumentalizado la cuestión de las minorías como nosotros somos el garante de las minorías pero lo cierto es que en la práctica ha desprovisto de derechos a buena parte de la población y por ejemplo en este caso la kurda prohibiéndoles el lenguaje que hablen su idioma y todo esto pero es cierto que hay muchos kurdos que han estado de contragasar pero es cierto y que se sienten sirios yo tengo amigos que me dicen a ver Leila yo soy kurdo pero soy sirio y no quiero que haya ninguna incompatibilidad entre estas cosas yo no quiero montar un país aparte e irme a vivir yo quiero ser sirio y que me dejen hablar mi idioma y que me dejen educar a mis hijos en mi idioma y que me dejen llamar a mi hijo como me dé la gana pero dentro de lo que yo considero mi país mi tierra y lo mismo con kurdos y de aquí es ir a otros sitios hay otra parte de la población kurda que prefiere tener un estado en el que nos dejen tranquilos como única forma de mira es lo único que nos va a salvar y que va a dejar que dejen de reprimirnos en distintos países y esto ha llevado en algunos casos a una lucha que aun siendo comprensible y legítima pues ha creado alianzas ha habido unidad de acción entre fuerzas kurdas que para mi son muy oscuras son muy turbias pues con esta cosa de el enemigo de mi enemigo es mi amigo pero en algunos casos ha habido alianzas de población kurda con gobiernos genocidas como el de Assad pero son alianzas tácticas que a un nivel poniéndote en la situación puedes entender que para ellos su objetivo es tener un estado y mira pues nos aliamos con el diablo pero conseguimos nuestro estado pero creo que es peligroso idealizar la lucha kurda y creo que lo estamos haciendo mucho desde países como España y que hay una especie de romanticismo desde la izquierda de ver la causa kurda como una cosa en letras mayúsculas y nos fascina las mujeres las peshmerga esa cosa ese arrojo claro que es muy vistoso claro que es muy atractivo claro que es muy fascinante pero hay que tener cuidado también porque dentro de esa lucha kurda en nombre de esa lucha kurda se han hecho barbaridades y han pagado el precio civiles en muchos casos que han caído también pues bajo esas alianzas tácticas en nombre de conseguir un estado entonces es más complejo de lo que en los eslóganes de Viva el Kurdistán parece pero la idea principal es crear un estado o crear una sociedad aparte que se que se organice diferente hay los dos proyectos hay los dos proyectos hay un proyecto de estado que sería pues en Irak ya hay una especie de Kurdistán entonces sería crear un Kurdistán en la zona entre Irak Irán Siria Turquía entonces crear una especie de estado aparte como fue Israel en su momento crear un estado otro proyecto de mucha gente kurda que no cree en un estado que dicen es que un estado es un símbolo de opresión nosotros hemos sido oprimidos durante siglos por el concepto estado-nación y ahora vamos a construir otro estado-nación entonces esto es la gente de Rollaba sobre todo la población de Rollaba que encabeza ese proyecto que además tiene una base muy feminista con una presencia muy fuerte de las mujeres con un apego muy fuerte de la tierra también de defender los recursos naturales que dicen pues nosotros queremos una especie de confederación en la que somos kurdos tenemos nuestros derechos tenemos nuestra identidad están recogidos pero no como parte de un estado-nación entonces hay la idea de estado-nación kurdo y luego hay la digamos la confederación a la que pertenezcan kurdos que no quieren crear un estado-aparte Sí, por favor Te quería preguntarle ¿tú cómo explicarías por qué aguanta tanto el régimen del Assad después de la primera guerra árabe porque en algunos países como puede ser Túnez o como puede ser la Libia de Gadaji había mucha menos oposición interna al régimen y cayeron de manera fulminante y sin embargo nadie se explica además viendo un poco cómo está la geopolítica de la zona porque realmente no sé si es verdad lo que cuenta el ámbito médico de comunicación que el Assad controla una zona muy pequeña del territorio me parece inexplicable que se pueda mantener un régimen supongo que será por el apoyo que pueda tener de fuera pero ¿no crees que tenía que haber caído hace mucho tiempo? Sí, yo cuando surgieron las protestas pensamos que caería pensamos que caería a los pocos meses te contesto con una palabra Rusia Rusia se ha propuesto que ese régimen no caiga Irán ¿no? también Rusia e Irán entonces del mismo modo que Estados Unidos es el responsable de la destrucción de Irak yo desde aquí hago responsable a Rusia de la destrucción de Siria entonces se han empeñado en crear una especie de contestación al imperio estadounidense demostrando su músculo geoestratégico somos capaces de vetar toda una resolución del Consejo de Seguridad somos capaces de por nuestras narices este régimen no cae y es menos yo creo una cuestión de recursos porque es verdad que Rusia tiene una base en Tartus en Siria pero yo te diría que es menos una cuestión de recursos que de músculo geoestratégico que de retórica que de decir nosotros somos la alternativa al imperio y vamos a conseguir plantarle cara a un imperio estadounidense que además tiene un liderazgo bastante penoso ahora mismo que no se sabe muy bien que está pasando con esa administración que da una de cara y otra de arena un día apoyan a unos rebeldes otro día apoya a otros un día parece que se van a implicar el otro día les cortan la financiación otro día bombardean a los mismos que apoyaron antes entonces la posición de Obama ha sido tan errática tan cobarde también ¿no? o sea que no es que te haga echar de menos los tiempos de los bombardeos de Bush que bombardeaba por esa testosterona que tenía que bombardeaba lo que tuviese por delante pero es que Obama no ha tenido oposición estratégica con Oriente Medio y ha permitido que ese hueco lo llenara Rusia y estamos en esa situación pues porque Rusia e Irán se han empeñado que ese régimen no cae estaba a punto de caer incluso hace unos meses estaba muy debilitado entonces Rusia envió a mercenarios tanto rusos como a otros países afganos ahora mismo si tú vas a Siria hay más gente en el ejército de Assad de Afganistán de Chechenia de Pakistán que sí gente mayor porque no tiene entonces están recurriendo pues que Rusia para sostener eso les envía más y más refuerzos y es que da toda la impresión de que no hay voluntad de acabar con ISIS porque ISIS nos parece un monstruo y lo es pero está muy localizado es decir con una fuerza terrestre Siria de verdad empoderada y fuerte contra ISIS se acaba el caso es que no puede acabar contra ISIS una fuerza la que está bombardeando por aire Rusia y Rusia hoy por hoy no está bombardeando apenas puestos de ISIS se está concentrando en la oposición a Assad es decir los mismos que luchan contra Assad y a la vez contra ISIS son los que Rusia está bombardeando y como se explica que en vez de centrarse en objetivos de ISIS se estén centrando en lo que no es ISIS que es lo que más les molesta porque es lo que puede suponer una tercera vía entonces volvemos a esa dicotomía de cuando haya una mesa de negociación como ahora en Ginebra ¿qué hay? pues a Assad o ISIS elige claro todo el mundo elige a Assad porque nos parece mejor una dictadura de traje y corbata que una dictadura de la barbuda yo te voy a hacer dos preguntas la primera es que hoy es ampliar un poco la función del papel de las mujeres en Cajajaba un poco más y la segunda es un poco más personal que es ¿cómo conciliabas la cultura siria con la cultura gallega? tú personalmente por la comida por la comida por la comida por el pulpo 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 a ver dejo la pregunta personal para el final que es así más amena pero lo enrollaba pues sí el papel de las mujeres fue muy potente al principio pero claro luego cuando sobre todo se implicaron y eso lo recojo la mayoría de mis protagonistas son mujeres y muy muy potentes entonces hay una idea pues a lo mejor más homogénea de cómo es la mujer árabe y sin embargo pues ahí retrato lo que yo he vivido que es mujeres con pañuelo con hijab mujeres descubiertas mujeres que cantan mujeres que tienen una vida activa mujeres abogadas como una de mis heroínas que yo creo que si que si el mundo árabe tuviese la atención que merece y no se le mirase con filtros dicotómicos veríamos que está lleno de gente como Nelson Mandela porque es algo que frustra mucho a los árabes que siempre hay algún listo que viene y dice a un palestino es que los palestinos ya estaríais bien si tuvieses un Mandela si tuvieses un Gandhi ya pero es que hay Mandelas y hay Gandhis y como recojo yo ahí si los Mandelas que tenemos en Siria están en la cárcel están muertos o están exiliados porque el nivel de brutalidad no es comparable al de otros contextos y el nivel que sufren de brutalidad los palestinos bajo la ocupación israelí no es para que venga un analista extranjero y le diga es que os podríais haber librado de la ocupación si tuvieses un Mandela no es muy muy orientalista hablar así entonces un poco trato de romper con eso y mostrar pues eso mujeres como Rajan Zeytune que para mí es nuestra Mandela que es la que he metido el prólogo suyo yo no sé si cuando la liberen porque está secuestrada por un grupo armado si cuando la liberen le parecerá bien que el prólogo sea ella pero espero que sí porque es mi homenaje a esta gran mujer Zeytune que era la la directora del observatorio de derechos humanos sirio que primero fue tuvo que vivir en la clandestinidad porque la perseguía al régimen de Assad y luego la secuestró otro grupo está amenazada de muerte por todos los grupos que existen en Siria y está desaparecida pues de hace tres años ¿no? y es pues un referente que aparece también aparece también en la novela entonces ella ha sido clave otras muchas mujeres han sido claves sobre todo en la organización de protestas al principio la primera protesta la hicieron mujeres porque cuando se llevaron a niños por hacer una pintada en la pared y los torturaron y nos volvieron a su familia con síguenos de tortura pues estas mujeres salieron a la calle a decir pues no queremos más de esto queremos justicia y fue digamos la piedra fue el catalizador ¿no? esas mujeres entonces pues yo he conocido mujeres desde entonces hasta ahora que trabajan en cuestiones pues de resistencia civil lo que se conoce como los comités de coordinación locales es cierto que la lucha armada es una presencia mucho menor como también lo sería en España si hubiese una guerra pero siguen ocupando una pieza clave de la resistencia sobre todo porque los hombres la mayoría o han muerto o están fuera del país y son en buena medida las mujeres las que están teniendo que levantar cosas como reconstruir colegios tema de educación hospitales muchísimas médicas muchísimas enfermeras que siguen ahí resistiendo ¿no? entonces es verdad que Rollaba es un caso muy peculiar porque parte de la lucha armada y de una visión de igualdad de hombres y mujeres pues que es distinta ¿no? al modelo de los países musulmanes en el resto de casos que no se enrollaba pues que son musulmanes como los del resto de la región y de Siria pues es un papel que ha tenido mucho que ver con coordinación organización comunicación y en menor medida en la lucha armada que ha sido mucho menos ¿y lo de cómo conciliar las dos cosas? pues es que yo ahora mi padre se va a jubilar y como tengo mucho miedo que se aburra y que no tenga no sé cómo bien que hacer pues le voy a montar un blog que bueno no os voy a decir el nombre pero sería a lo mejor sí que debería decir el nombre sí le voy a decir y luego si alguien lo quiere hacer antes pues voy a que lo haga pero se me ha ocurrido sabemos que sale de aquí sí pues es que sería un blog de comida fusión sirio-gallega porque lo curioso es que mi familia ha hecho hace comida siria pero yo a veces como la comida siria y ya no me gusta tanto porque estoy acostumbrada al remix que ha hecho mi familia a lo largo de los años y que yo pienso que es comida siria pero en realidad es una mezcla entonces de repente no tenemos blujíe para hacer una comida siria típica y le echamos un grero de repente no tenemos el cordero para hacer la carne típica de allí pues lo hacemos con ternera gallega ¿no? de repente no pues lo mezclamos con farafe no sé qué o sea entonces han hecho una mezcla muy curiosa y entonces pensaba yo hacer un blog que cuente todas estas cosas ¿no? de la vida cotidiana de una familia sirio-gallega a través de la comida y pensaba llamarle a ver qué os parece falafel a feira es un polvo y para un restaurante registrado mañana mismo otra cosa que me ha surgido en relación a la cantidad a la cantidad de identidades superpuestas que hay en un país como Siria chiitas sunitas etcétera etcétera y yo no sé si los conflictos son conflictos son conflictos surgidos ahora y la convivencia anterior era una convivencia armoniosa y había fluidez en las relaciones había una sociedad que que convivía sin violencia y sin rechazo ¿no? entonces y si eso era así ¿qué es lo que la ha causado? el hecho de que esos enconos ahora estén por lo menos en la presa en primera actual entonces es que a ver es que tienes razón o sea sí y no ¿no? o sea es verdad que había convivencia también es verdad que con las dictaduras es muy fácil entre comillas convivir porque a ver quién se atreve a toser ¿no? entonces claro no vas a hacer nada porque estás acojonado entonces no te vas a enfrentar a nadie estás calladito en tu sitio y si algo te parece injusto o la persona de otra religión tiene unos privilegios que tú no tienes pues te aguantas ¿no? pero eso no significa que tú no veas las injusticias y no se vaya cocinando ahí un resentimiento ¿no? entonces también hay que entender de dónde viene la población alahuita que es digamos de dónde procede el régimen ateasa que es que es cierto que es una comunidad la comunidad alahuita que ha estado históricamente marginada que eran gente de los pueblos de las aldeas que vivían en la miseria ¿no? y que había pues un predominio de la población sunita ¿no? que eran pues los burgueses la gente que tenía más recursos los comerciantes y luego los alahuitas pues eran los aldeanos ¿no? entonces había ahí como una especie de orgullo de clase que tuvo mucho que ver que cuando luego ascendió el régimen de Basar el Asad al poder pues había mucho de venganza de clase nosotros seremos los aldeanos pero ahora os vais a os vais a joder ¿no? entonces había pues esa cosa de un poco de desprecio contenido de buena parte de esa población que no era alahuita de decir pero es que han venido estos aldeanos y ahora nos gobiernan aldeanos ¿no? nos gobierna pues esta gente del pueblo que habla que pronuncia raro y que no saben algunos escribir y ahora son los que mandan aquí ¿no? y nosotros que somos la élite cultural nos tenemos que comer esto entonces imaginaos ¿no? el caldito de cultivo que crea eso entonces años después pues la dictadura arraigada mucha gente se beneficia muchos sunitas están encantados de esa dictadura porque se han beneficiado el régimen ha sido muy muy eficiente muy estratégico en no decir pues somos los alahuita los que tenemos el poder sino distribuir de forma casi quirúrgica ¿no? pues en esta comunidad hay una mayoría sunita nos vamos a poner a unos chiitas que van a ser los que tengan los puestos estratégicos ahora en esta otra ciudad hacemos lo contrario es una ciudad de mayoría drusa pues nosotros vamos a poner aquí unos sunitas que van a ser los que tal entonces ha jugado mucho con eso ¿no? para que en todas las comunidades siempre hubiese esa sensación de que la distribución y el mantenimiento de la sociedad para que no estallara todo por los aires dependía de este régimen ¿no? y ha instrumentalizado a la comunidad alahuita con esa cosa que comento yo en la novela que es la deuda siempre cuando hay una minoría que domina a una mayoría siempre hay una sensación de deuda ¿no? de nosotros debemos algo a este régimen entonces el régimen se lo cobra ¿qué hace? va a las aldeas donde viven los alahuitas más miserables lo recluta como mercenarios y ahora diréis que no porque vosotros estáis en este país y nos han matado gracias a nosotros que estamos en el poder y salvaguardamos vuestra 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 vida ¿no? entonces pues instrumentalizan a toda una comunidad que no necesariamente es del régimen que no necesariamente está de acuerdo con la dictadura pero nos lo debéis y ahora lucháis con nosotros muy bien pues si os parece Leila a José Luis terminamos y así liberamos a esta gente tan encantadora de llegar porque si no van a pensar que queremos efectivamente ocupar la librería que no nos falta nada pues muchas gracias a todos por venir Leila ahora firma los ejemplares que os parezcan muchas gracias gracias Gracias